Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo galista Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Si es necesario que llore La vida completa por ella Y lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida Y darme una vida De gran placer Pero el cariño Pero el cariño Comparado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Y yo lo que quiero Es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue La que se fue Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme Poco a poco? Si va a llegar el día Que me abandones Prefiero corazón Que sea esta noche Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace Tanto mal Sonaron cuatro balazos A las dos A las dos de la mañana Lo fui a matar En tus brazos Sabía Sabía que allí Lo encontraba No creas que alguien Me lo dijo Me dio la corazonada Le dio la corazonada Se me embaló Se me embaló La pistola Te salvaste De la muerte Todavía no te tocaba O fue tu noche O fue tu noche De suerte Yo tuve que irme Pa'l monte Y allí Me volví rebelde Y allí Se volvió rebelde Yo sé Que quieren matarme Que la ley Me anda buscando Algún día Darán conmigo No sé Ni dónde Ni cuándo Pero eso sí Te lo digo Me pienso Morir peleando Se piensa Morir peleando Adiós Mujer Consentida Se despide Tu rebelde Tu rebelde Tu rebelde Mi suerte Mi suerte Será tu suerte Su suerte Su suerte Será Tu suerte Mi suerte Mi suerte Mujer peleando Por ese amor Que con tus labios Me juraste Te quise hacer Como una vez Te había soñado Pero no Pero no Pero no tuve Ni derecho Ni derecho A preguntarte De dónde Vienes Qué tan negro Es tu pasado Llegaste a mí Llegaste a mí Como las aguas De los mares Con tanta fuerza Con tanta fuerza Que en tus brazos Me prendí Tal vez Venías De recorrer Muchos lugares De mundos Tan distintos Que no te Comprendí Tal vez Los hombres Que te amaron Te engañaron Y quién sabe Qué buscabas Yo no te Comprendí Ni te Comprenderé Nunca Chiquita Llegaste a mí Llegaste a mí Como las aguas De los mares Con tanta fuerza Que en tus brazos Me prendí Tal vez Venías De recorrer Muchos lugares De mundos Tan distintos Que no te Comprendí Tal vez Los hombres Que te amaron Te engañaron Quién sabe Qué buscabas Y yo no Te Comprendí Corazón 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 No me quieras Matar Corazón Es inútil Dejar De quererte Ya no puedo Vivir Sin tu amor No me digas Que voy a Perderte Corazón No me quieras No me quieras Matar Corazón Yo que diera Por no recordarte Yo que diera Por no ser De ti Pero el día Que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe De mí Corazón 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 No me quieras Matar Corazón Si has Pensado Dejar Mi cariño Recuerda El camino Donde Te encontraré Si has Pensado Cambiar Tu destino Recuerda Un poquito Quién Te hizo Mujer Si después De sentir Tu pasado Me miras De frente Y me dices Adiós Te diré Con el alma En la mano Que puedes Quedarte Porque yo Me voy Corazón 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 No me quieras Matar Corazón 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 que puedes quedarte porque yo me voy, corazón, 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 no me quieras matar, corazón. No quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber adónde vas, así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir, si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ve, me aguanté hasta donde pude y ya acabé llorando a mares, donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, que mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ve, me aguanté hasta donde pude y ya acabé llorando a mares, donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Si yo te hubiera dicho no te vayas tú. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz. Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás. Déjame sufrir mi pena sin que tú me oigas llorar. Sé si siquiera una vez buena, déjame solo en mi mal. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Y habrá sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Si alguien escribió la historia de tu amor. Y de mi amor y de mi amor, ha de hablar de tu victoria y ha de hablar de tu traición. Ha de decir que eres linda y ha de decir que eres cruel. Ha de hablar de tu veneno y ha de hablar de mi querer. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Camino viejo, de mis amores, déjame volver a ti. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado. Es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor. Y que nunca has amado. Porque yo adonde voy, hablaré de tu amor. Como un sueño dorado. Como un sueño dorado. Y olvidando el rencor. No diré que tu adiós. Me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado. Es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro. Que no sé del dolor, que triunfe en el amor. Y que nunca he llorado. Me volvió desgraciado. Y olvidando el rencor. Y olvidando el rencor. No diré que tu adiós. Me volvió desgraciado. No diré que tu adiós. Y si quieren saber de mi pasado. Es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfe en el amor y que nunca he llorado. No sé pa' dónde vaya, no sé pa' dónde iré, después que tú me dejes, ¿quién sabe dónde diablos mi vida acabaré? No sé si vaya al norte, no sé si vaya al sur, no sé pa' dónde corte, si acá para Acapulco o allá pa' Veracruz. Yo sé que tú has vencido, ya sé que yo perdí, echarnos al olvido, yo no te olvido nunca, tú puedes ser que sí. Yo quiero con el alma, tú quieres por querer, yo soy sincero en todo, tú tienes la costumbre de no corresponder. Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición, con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón. No sé pa' dónde vaya, no sé pa' dónde iré, qué importa mi camino. Ya sé que mi destino es morir por tu querer, y sin embargo dices que tienes la razón. Que yo con tanto orgullo no sé de las ternuras que encierra un corazón, que sabes tú de amores que no comprenda yo. Aquí se acaba todo, yo estoy desesperado, tú puedes ser que no, yo quiero con el alma, tú quieres por querer. Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición, con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón. Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón. Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón. Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón. Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca Pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible Querer y llorar Comprendí que el amor Que vivimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo Del suelo Vence en olvidar Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Pa' que otro Te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan Y cuantas vergüenzas Quedaron escritas Con tanto dolor Pero al fin Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro que no terminamos Por falta de amor Que bonito amor Que bonito amor Que bonita luna Que bonita luna Que bonito son Que bonita luna Que bonita luna Que bonita luna Que bonita luna Dame más amor Dame más amor Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Yo comprendo Que mi alma En la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma Me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Que bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonita luna Qué bonito son Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Qué bonito amor Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Más y más Cuando estoy Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Deja que salga La luna Más y más Más y más Más y más Gracias.